hola hola a todos bienvenidos a una nueva receta para este canal el día de hoy vengo con una receta pero de verdad está mundial está muy muy buena hoy día vamos a estar haciendo marraquetas marraquetas pan francés pan batido o de la manera masiótica que ustedes le quieran decir da lo mismo es el mismo pan y sigue siendo igual de delicioso tengo que decirles que mi máquina está muriendo ustedes saben que mi máquina ya está súper viejita como que se me estaba a perder muchas veces y la he arreglado pero ahora ya no quiere más guerra la pobre pero aún así yo me rehuso a deshacerme de ella porque me ha acompañado tantos años que no quiero deshacerme de ella y como que ya le agarre cariño hasta el último día de su vida útil va a trabajar esta máquina porque así es la vida nomás entonces la máquina me está amasando pero ya no me está ni leudando ni tampoco me está horneando los panes en la máquina así que hasta que no pueda conseguir una máquina nueva vamos a tener que estar solamente haciendo recetas como en modo amasado no nos queda de otra pero por lo menos vamos a tener recetas que es lo importante ya no me enrollo más y nos vamos ahora con los ingredientes para esta receta son los más básicos de toda la vida sal levadura seca o fresca harina sin polvos de hornear y además agua en mi caso el agua está tibia cita porque como mi máquina ya no está tirando calor no está ni leudando ni horneando con el con el agüita tibia y le voy a poder dar una ayudita a mi pancito para que pueda leudar de mejor manera vamos a comenzar entonces por agregar todos nuestros ingredientes esta receta está fácil imposible perderse porque de verdad está muy fácil vamos a comenzar por agregar el agüita tibia en mi caso está tibia pero yo siempre les digo que si su máquina está buena no como la mía les va a servir aunque sea agua natural de la llave voy a estar agregando dos cucharaditas de sal pero son de estas cucharaditas de té son súper chiquititas voy a agregar ahora harina y voy a estar agregando una cucharada sopera de las grandes aunque está bien a ras de levadura nos vamos ahora al programa 8 de la máquina que dura una hora y media que es el programa que va a amasar si ustedes si su máquina está buena déjenla en la hora y media completa porque la máquina les va a ayudar mucho para leudar el pan en mi caso voy a dejar que se mezcle y lo voy a sacar porque a mí no me está tirando calor la maquina salió mi masita es una masa bien elástica miren vamos ahora a hacer un lulito con la masa para que podamos ir ya cortando nuestras marraquetas super importante que los bollitos les queden en un número par 2 4 6 8 10 aquí yo tengo mi lata del horno ya con aceite que este es un aceite en spray y me voy a poner a acomodar mis pancitos en la lata la idea es que ahora tomemos dos follitos de los que tenemos miren bien voy a intentar hacer lo más lúdica esta parte para que puedan entender tenemos que apretar por aquí por los laditos cosa que quede un poquito alargada e intentar medio medio juntar al medio y como lo vamos a lograr haciendo eso hacemos eso aplanamos aplanamos bien para que quede así y una vez que está así nos vamos a la lata que ya está previamente aceitada ya están todas nuestras marraquetitas armadas como ven con las medidas que les di nos van a salir dos cuatro seis ocho y diez marraquetas porción ideal para una familia estándar así que vamos súper bien con eso ahora qué vamos a hacer le vamos a poner un poquitito de harina sobre las marraquetas muy poquitito ok les vamos a poner un poquitito de harina es una espolvoreada muy suave y se la vamos a embetunar por todo la marraquetita y nos vamos entonces a tapar estas marraquetas y las vamos a llevar al lugar más calentito que tengamos de la casa porque es súper necesario que estas marraquetas aumenten su volumen al doble cómo se va a lograr eso con calor entonces vamos a llevar nuestras marraquetas al lugar más calentito como estamos en invierno igual se demoran más tiempo así que realmente una hora una horita y media que les dejemos leudar cerquita de la estufa ojalá o cerquita del horno si es que tienen el horno prendido o algo así pero idealmente que les llegue harto calorcito para que puedan subir súper bien y después de que ya estén loudadas les vamos a poner la típica formita que va al medio partida a la mitad que es la forma típica de la marraqueta para después poder irnos al horno así que nos vemos más o menos en una horita una horita y media más dependiendo cómo vayan estas marraquetitas ahora ya está listo entonces vamos a hacerle la línea como full característica de la marraqueta yo voy a estar utilizando esto pero con lo que tengan y así ahora ya están listas vamos a dejar leudar otra vez por otros más o menos 30 minutos y después nos vamos al horno el pancito ya salió acá están miren pero mira esta hermosura de marraqueta yo no sé qué dicen ustedes pero en verdad está encima está recién salida entonces el olor a marraqueta es ecuático les voy a partir una para que puedan ver como sale el vapor mira adentro como queda de esponjosa no si quedó perfecta y de sabor está perfecto está muy rico esta receta como les dije les alcanza para 10 marraquetas así que es como una súper buena porción y eso pues les mando un besito gigante a todos hasta sus casas hagan la receta síganme en instagram mi instagram va a estar pasando ahora por aquí los dejo invitadísimos a que hagan esta receta que les va a encantar y nos vemos en un próximo video chao chao chao